¡Hola a todos! ¿Cómo están? Nosotros somos los Polinesios y tenemos aquí un regalo que espero que no sea nada malo, que no sea una víbora, un ratón. A ver, me voy a la chale. ¿Hay que abrirlo? ¿Así? Chale lo quiere desarmar todo, ¿no? Son preguntas. ¿Con qué editan los Polinesios? A ver, pues usamos Premiere Pro, es que creo que quieren como un programa así que sea super mágico, entonces le metan el texto y le hagan el texto solo. Eso no existe. Si quieren aprender, necesitan tomar algunos cursos, que hay muchos, en YouTube hay muchísimos tutoriales. ¿Qué quieren ser de grande los Polinesios? Yo quiero ser de grande y seguir siendo Polinesia. Sí, yo sí seguir siendo Polinesio, pero acercarnos mucho más a ustedes en otras formas y queremos explorar otras maneras de acercarnos mucho más a ustedes. Queremos tocar sus caritas. Sí, picarle sus ojitos. ¿Qué significan los Polinesios? Sí. Secreto. No, a ver, es una historia familiar que algunos ya conocen y nos llamamos así porque teníamos un abuelo que vivía en las Islas Polinesios y cuando él regresó a México, él lo quería hacer todo al estilo polinesio, bailaba al estilo polinesio, cocinar, todo. Él tenía una frase que decía esto es plática de polinesios, ¿no? Y cuando nosotros creamos nuestro primer canal le pusimos plática polinesia porque sabíamos que solo nuestros familiares iban a entender lo que estábamos haciendo ahí porque justo esos videos eran solo para ellos. Después ya en los comentarios la audiencia nos empezó a llamar a nosotros polinesios y también se autonombraron ellos polinesios, entonces todo fue como estábien. Y ahora somos la gran familia de millones de polinesios. ¿Cuándo cumplen años los polinesios? Cumplo el 17 de abril. Así es, yo el 30 de enero. Y yo el 15 de agosto. ¿Dónde viven los polinesios? A ver, dame la dirección. A ver, ahí les va. Tienen donde apuntar. Pues vivimos en todo el mundo. Nosotros nos consideramos ciudadanos del mundo, no tenemos como un lugar en específico de donde somos porque nos encanta estar viajando. Y además a cada lugar que visitamos algo de ahí siempre nos enamora y nos queremos quedar con eso del lugar, entonces es como que nuestro corazón siempre se queda en una parte, alguna ciudad del mundo que visitamos. No, es cierto. ¿Qué significa los polinesios? Esa es una buena pregunta. Los polinesios somos una gran familia donde compartimos todo. Somos una familia muy grande. ¿De dónde son los polinesios? Somos de México, ahí hay equipo donde nacimos. ¿Cuándo empezaron los polinesios? Sí, empezamos con un hobby, pero ahora esto ya es de tiempo completo, ya no es nada más para nuestros tiempos libres. ¿Cómo hacen slime los polinesios? Yo creo que la más fácil es la de pegamento. Con líquido y lentillas. Sí, líquido de superlentes de contacto. Y ya. Ya le puedes poner aroma, color, lo que tú quieras y ya. A mí, mi favorito es el fluffy y le echas crema de afeitar y se hace como todo ese focosito. Es tan relajante. ¿Cómo se llaman los polinesios? Les presento a Lesslie, yo soy Rafa y yo soy Karen. Gracias. ¡Tadá!